¡Hey! Muy buenas desde la oficina. Como bien habéis podido ver, ayer no hubo vídeo porque hubo un problema técnico con la cámara buena, un problema que espero solucionar pronto porque quiero hacer el unboxing de esta bici que en breve tendremos en el canal. Espero cuando la tenga reparada poderos hacer el unboxing de la bici de carretera. Y nada, hoy es jueves, así que hoy vamos a ver si hacemos la playa. ¡Suscríbete al canal! Con este hombre, ¿qué ha pasado Juanjo? El puto Garmin este se queda sin batería. Anda que así vamos a vender mucho Garmin. Y eso que es el barato, ¿eh? Sí, el barato. Si vale más el Garmin que el teléfono. Bien, pues ya estamos aquí en la oficina, la oficina en casa. Después de haber hecho un jueves de paella. Hoy nos vengo a hablar de la paella, que ya cansa tanta paella. Hoy nos vengo a hablar de Strava. Strava seguramente muchos ya la conocéis. Es una aplicación y red social a la vez. Bueno, una red social es una aplicación. El caso es que Strava lo tengo instalado desde hace seis años, creo. No sé cuánto hace que salió, porque igual digo seis años y alguno viene y dice, hostia, pero si hace cinco que apareció. Pues bueno, apareció y al poco me lo instale yo. Por aquí, por la zona, éramos muy pocos usuarios de Strava y habían muy pocos segmentos. Así que entonces salías y seguramente algún com te llevabas, hacías buenos tiempos y estabas muy bien posicionado en la clasificación. ¿Qué pasa? Pues que como todo, con el tiempo la aplicación se ha ido popularizando. Incluso Garmin ha comprado Strava o tiene una parte de Strava, yo qué sé yo, ahí no tengo ni idea. El caso es que ahora hay muchísima gente que tiene la aplicación, que la utiliza prácticamente a diario y hay muchísimos tramos aquí en la zona, porque yo que he estado por ahí también con la bici no he visto tantos tramos en otros lados. El caso es que al haber tantos tramos, que es que vas a comprar el pan y pillas cinco tramos cronometrados, hay mucha gente que consigue tramos, que consigue coms. El com, para los que no lo sepáis, es King of Mountain, que es rey de la montaña. Yo para mí los cons estos de 200-300 metros me parecen ridículos, probablemente tenga alguno, pero no le doy importancia. Para mí los importantes son aquellos que son en subidas duras, que son en subidas que son largas, que tienen cierto mérito. No el hecho de, hostia, aquí hay uno y como yo sé que está aquí, voy a pasar ahí a toda hostia, porque todo el mundo pasa y como no lo sabe, pues va a su bola. Entonces, los buenos son estos duros, son incluso algunos de bajada, pero que sean largos, que ya todo el mundo sabe que está ese tramo y, oye, y haya cierta competición ahí. Utilizo Strava prácticamente a diario. Cada día entro, miro qué sale de mi ruta, a ver si se ha subido bien. Miro qué ha hecho la gente a la que sigo y miro también cómo están. Un poco por guiarme, por decir, hostia, si algún día me encuentro a este, vamos a ver si está bien o si, bueno, si hace unos tiempos un poquito más flojillos, pues vamos a verlo para no asustarnos. Para los que no tengáis, Strava es una aplicación gratuita, graba GPS y lo que hace es, pues esto, posicionarte en una clasificación de toda la gente que ha pasado por un recorrido o por un segmento en concreto. Tú pasas por ahí, él te graba, te posiciona en tu sitio, llegas a casa, finalizas la ruta y él te pone en todas las zonas. Yo personalmente lo grabo con el Garmin porque la verdad es que graba bastante mejor a nivel de precisión, graba también mejor lo que es la altura, que la de Strava va como el puto culo, y porque además el Garmin lo llevo siempre en la bici y me va de luna. Así que nada, los que tengáis Strava y no me sigáis, no sé a qué estáis esperando, pero bueno, los que no lo tengáis y os la descarguéis y me queráis seguir, pues en Strava soy arroba, bueno, el arroba evidentemente no lo tendréis que poner, op, o de Oviedo, B de Barcelona, Titan Desert, op, Titan Desert. Ahí me encontraréis, me podéis seguir, me podéis comentar, me podéis dar kudos, que son los likes, y nada, cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, comentario al canto. ¡Chao!